Hey, buenas a todos, ¿cómo están? Por aquí todo bien, porque traigo una nueva práctica para el canal de J de Robot. Bueno, esta práctica que nos ocupa hoy es bastante completa, porque incorpora bastantes conceptos de la navegación autónoma de drones. Vamos a hacer la práctica de C en la carretera, así que bueno, vamos con ello. Bien, bueno, aquí tenemos como siempre el directorio correspondiente para esta práctica, lo pueden descargar del repositorio de AKM. Tenemos como siempre pues un framework, un fichero en el que vamos a escribir la lógica para controlar nuestro cuadricóptero. Para este caso pues necesitaremos, como para todos los drones, un controlador PID, yo lo he puesto aquí en un fichero aparte, y un filtro de color que vaya segmentando las líneas de la carretera para que el drone pueda tomar datos e implementar una navegación autónoma siguiendo las líneas del centro, de los laterales. Y bueno, aquí tenemos el fichero README que nos indica las instrucciones para ejecutar la práctica. Así que bueno, vamos a hacer una prueba. En primer lugar, como siempre, el simulador con el mundo para esta práctica. Está muy currado, muy elaborado aquí con su casita, el tractor y todo. Bueno, esta es la carretera que vamos a tener que segmentar en el algoritmo. Ahora vamos a ejecutar el componente para esta práctica. Aquí, como siempre, pues nos sale la interfaz gráfica que nos permite, pues, teleoperar, ejecutar el algoritmo. Tenemos distintas opciones, sensores, cámaras, el resultado del filtro, ahora lo veremos. Voy a ejecutar también la herramienta aparte, el color tuner, el cual nos permite, pues, escoger los valores para nuestro filtro de color. Y así lo vemos todos juntos. Bueno, de momento, esta es la imagen que aparece porque el dron está posado contra el suelo. Vamos a hacer que despegue. Bueno, ahí ya ha despegado el dron. Como pueden ver, si vamos al filtro de color, pues, comprobarán que ya tenemos la imagen de la carretera. Bueno, pues, basta con jugar un poquito con esto para ir encontrando el valor adecuado. Aquí tenemos más o menos un filtro que ya tiene más o menos la carretera. Bueno, en cualquier caso, lo que se busca en esta práctica es el siguiente resultado. Y voy a poner aquí las cámaras aparte para irlo viendo. Tenemos distintas cámaras, la frontal, la de abajo, bueno. Ahí veis cómo se va intentando colocar. Si vamos a hablar del filtro de color, pues, veis cómo se va segmentando la carretera. Aquí tenemos el resultado del filtro. Aquí el cuadrado que va indicando la orientación. Y así el dron puede ir siguiendo las líneas. Ahí lo tenéis. Bueno, básicamente esto es todo por hoy. Esta práctica es bastante completa y un poquito compleja. Hay que dedicarle un poco de tiempo, pero bueno, al final el resultado es muy chulo. Así que les recomiendo que intenten abordarla. Y al final irá saliendo. Bueno, hasta luego.